La selección francesa ya sabe quiénes son los 26 jugadores que le representarán en Catar para intentar defender su título y vamos a hablar de ellos en este vídeo. Muy buenas a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo del canal, bienvenidos a un vídeo que ya tocaba porque resulta que hemos hecho ese análisis, ese comentario, esa opinión sobre la selección brasileña, los 26 que eligió Tite para el Mundial y ya avisé que iba a ser costumbre el poder juntarnos para hablar de las selecciones más importantes de las que van a ir a Catar y eso obviamente incluye a la selección francesa, incluye a la selección Didier Deschamps y creo que era inevitable tener que hablar de la convocatoria de la selección vigente campeona de la Copa Mundial. Por lo tanto, aquí estamos, aquí vamos a hablar de esta selección que ha montado este hombre, Didier Deschamps, un hombre que creo que empieza a estar cuestionado dentro de la realidad de la selección francesa, creo que es un entrenador que quizá ya ha dado todo lo que tenía que dar para la selección, veremos si no es capaz de reavivar la llama con un buen Mundial, con incluso el título, creo que si hay una favorita dentro del fútbol europeo, quizá esa sea Francia, muy cerquita, a lo mejor Alemania, España, da la sensación de que Francia conserva de alguna manera todo ese talento o algunas de las cuestiones que le hicieron ser campeón en 2018 y por supuesto también campeón de la Nations League en 2021. Sí es cierto que esa Eurocopa en el pasado, creo que mirar al torneo europeo de alguna manera ya cuestiona de forma flagrante lo que es esta nueva Francia, después del Mundial de 2018 creo que ya no convenció tanto la selección francesa, la selección gala y creo que en algún caso puede ser responsabilidad precisamente de Deschamps, de que no haya una vuelta de tuerca más, de que no se sepa cómo aprovechar algunas piezas nuevas dentro de este equipo, empezando obviamente por Karim Benzema, un jugador que como sabemos volvió a la selección después de estar sancionado, se perdonó al recientemente galarnonado con el Balón de Oro, pero no se ha terminado de acoplar dentro del equipo y quizá eso es un debe para el seleccionador francés, tener uno de los jugadores más talentosos, más en forma de los últimos tiempos y no aprovechar todo su nivel futbolístico obviamente tiene una problemática clarísima, pero vamos a hablar un poquito de esta selección que va a estar en Catar, en la portería se lleva a tres porteros, Areola, Jory y Mandanda, en defensa Lucas Hernández, Teo Hernández, Kimpembe, Conate, Koundé, Pavard, Saliba, Upamecano y Varane, centrocampistas, Kamavinga, Fofana, Genduzzi, Gaviot, Chouameni, Beretout, delanteros, Benzema, Coman, Dembélé, Griezmann, Giroud, Mbappé y Nkunku. Bueno, estos son los 26 elegidos de Didier Deschamps para representar a la selección francesa, para representar a Librié y bueno, vamos a empezar un poco comentando en global. Es una selección que como siempre adolece un poco del mediocampo, es cierto que además creo que la curva que suele ser descendente en el mediocampo en este caso baja mucho más, el Valle es mucho más pronunciado tras la baja de Kanté, de Matuidi y de Pogba. Tres hombres que fueron importantísimos en 2018, tres hombres que no estarán en Catar 2022, cuatro años después de ese título mundial, el segundo que conseguía la selección francesa. Creo que es importante tener en cuenta esto, porque creo que es lo que va a marcar un poco todo el comentario que vamos a hacer sobre la selección francesa. En la portería y poco debate, creo que Jogui es el portero favorito de Deschamps, una pieza dentro de la estructura mínima que ha construido Deschamps en esta selección. Creo que el portero del Tottenham sigue siendo un portero que da seguridad y que sobre todo da contexto dentro de una amalgama de porteros que estaban haciendo muy buenas temporadas, como Medlié, por ejemplo, que no ha acabado entrando, pero creo que le acompañan a Jory Areola y Mandanda, que son dos porteros que uno en el West Ham y otro en el Gens estaban dando muy buen nivel. Llama quizá más la atención Mandanda, que es un jugador que ya tiene 37 años, que tiene mucho bagaje, es muy veterano, pero creo que la temporada que ha hecho era merecida, el poder estar en Qatar. En la defensa, como siempre, mucho que elegir, muchas piezas posibles. Es una fábrica Francia de jugadores interesantes en defensa y esto obviamente provoca que muchos se queden fuera. Hay dos destacados, Mendy y Jonathan Klaus, que vamos a hablar de ellos luego en profundidad, pero se lleva varios centrales y varios jugadores que pueden hacer las veces de ambos roles. Creo que en ese sentido la pieza de Koundé quizá es la más destacada, puede jugar tanto de carrilero como lateral como de central y en ese sentido estamos hablando de una selección bastante bien surtida en la defensa. Creo que la pieza de Theo Hernández debería ser capital en Francia, creo que va a ser el carrilero titular, sobre todo cuando no ha entrado Fernand Mendy y bueno, en banda derecha creo que tiene esas dos opciones, o bien apostar por Pavard, un futbolista que ya le funcionó en 2018, o bien apostar por Koundé, un jugador que además en el Barcelona está participando sobre todo como lateral derecho, ya sabéis que empieza su carrera como lateral en Francia y luego en el Sevilla se centra más, es más un jugador central. Es cierto que ya en Francia empezó jugando como central, pero se le ficha en el Sevilla eminentemente como central y bueno, yo creo que ha crecido muchísimo y es un jugador que obviamente tenía que estar en el Mundial, sobre todo después de haberse recuperado de la lesión, que de alguna manera le alejó un poquito del Barcelona y que complicó mucho las cosas en Camp Barça. En el centro del campo, como ya he dicho, donde está el valle quizá de talento o de seguridad dentro de esta selección francesa, Camavinga, creo que es una pieza que ha entrado casi a última hora, se conspiraba con que no iba a entrar, con que no iba a ser el elegido, al final Deschamps se lo lleva. Creo que es un jugador importante sobre todo porque puede cumplir un poco con el rol que hacía Pogba, para mí Pogba era un jugador súper importante dentro de la selección por el rol que ejecutaba, por lo bien que se entendía con jugadores como Griezmann, pero bueno, no va a estar y por supuesto yo creo que hay muchos jugadores que tienen que dar un paso adelante, funcionar bien en la selección y dar un nivel esperado. Creo que todas las miradas están puestas en Schoameni, un futbolista con un techo altísimo y por supuesto también en Adrián Rabiot, que vuelve a estar con la selección, un jugador de la confianza absoluta de Deschamps. Y bueno, en la delantera, por supuesto, esa necesidad de cuadrar el talento de tres jugadores que yo creo que van a jugar de inicio el global de los partidos, Griezmann, Mbappé y Benzema, y luego muchos suplentes o muchos jugadores secundarios con mucha importancia en contextos particulares como puede ser Dembele en banda, como puede ser Coman, que sabemos que es un jugador muy vertical, Nkunku, que es un futbolista que puede jugar tanto de media punta, como de delantero, como de enlace, como de extremo. Yo creo que al final Nkunku es un jugador bastante móvil y muy versátil y por supuesto la pieza de Giroud de la que hablaremos luego mucho más. Yo creo que así, en resumidas cuentas, esto es lo que es Francia, en la selección francesa. Vamos a hacer un poquito lo que hicimos con Brasil, vamos a centrarnos en algunos detalles. Uno de los primordiales es la ausencia de Ferland Mendy y la ausencia de Jonathan Klaus, dos jugadores que uno en cada lado del campo formaban lo que podía ser incluso los laterales o los carrileros titulares de esta Francia. Creo que Ferland Mendy ha demostrado un nivel bastante aceptable, bastante notable en un Real Madrid que lo ha ganado todo el año pasado, que ha sido capaz de volver a ganar la Copa de Europa, un jugador que ha sido importante dentro de ese contexto y que sigue siendo claramente un futbolista importante dentro del Real Madrid y que en la selección francesa ha perdido fuella, ha perdido importancia en favor de un Teo Hernández que creo que también merece de alguna manera esa confianza después de las temporadas que está haciendo con el Milan y después de llevar esa batuta de mando, ese liderazgo dentro del equipo transalpino. No, da la sensación de que ese nivel es el que le ha empujado a ser probablemente el carrilero o el lateral titular de esta Francia. Y por supuesto en el lado derecho ha elegido al final de Champs llevarse a Koundé y llevarse a Pavard y confiar en que esa banda derecha va a estar bien protegida. Incluso en algún momento, si no me equivoco, Coman también ha actuado como carrilero y creo que eso obviamente da una circunstancia difícil para un jugador como Jonathan Klaus que además había bajado un poquito su rendimiento en el comienzo de esta temporada y que no había igualado la pasada que fue excepcional, que fue muy valorable y que obviamente le había situado como uno de los favoritos para entrar en esta selección. No ha terminado entrando, sí lo ha hecho Adrián Rabiot, un jugador que yo le tengo iba a decir poco aprecio, pero realmente yo no le valoro tanto como suelen hacer sus entrenadores obviamente ellos ven cosas que yo no veo y esto no lo vamos a negar al final ellos están viendo cosas continuamente, día a día, que los que estamos al otro lado como periodistas o como aficionados no vemos y ahí valorar mucho esos momentos que no vivimos pero creo que Rabiot no está destacando tanto en la Juventus por su propia calidad sino por el hecho de que la Juventus tampoco es que esté a un nivel especialmente bueno es cierto que con Alegri Rabiot parece que ha reactivado esa capacidad o esa calidad que muchas veces se le presumía pero no se terminaba de ver y creo que en este sentido es lo que le ha valido a Deschamps para confiar en un jugador que además suele llevarse siempre, confía muchísimo en él y aunque sea como segunda espada siempre ha estado en la selección francesa por lo tanto yo creo que con las bajas de Kanté, con la baja de Matuidi, con la baja de Pogba el contar con Rabiot y probablemente como titular pues era algo más o menos esperable obviamente las bajas de Kanté y Pogba son bajas terribles Kanté es un futbolista que ocupa muchísimo campo, que siempre está pendiente del hombre libre un jugador que además tiene verticalidad, que tiene gol, que tiene un disparo formidable desde fuera del área y que es un futbolista que suma tanto defensiva como ofensivamente un jugador que no suele estar siempre en la base de la jugada, que tiene esa movilidad y que yo creo que conjuntaba muy bien en esta Francia y que le daba mucha capacidad en el centro del campo y por supuesto Pogba, un futbolista del que ya he hablado que esa asociación con Griezmann en 2018 fue probablemente la que empujó sobre todo al principito al nivel que vimos y sobre todo a Francia a estar mucho más cerca del mundial que terminó ganando creo que Pogba su mejor nivel ese año lo consiguió con Francia y eso empujó obviamente a Antoine Griezmann a tener yo creo su pico de forma en lo que le hemos visto como futbolista por lo tanto dos jugadores importantes, dos jugadores capitales que no pueden estar con Francia en Catar sí que entran Kamavinga, un futbolista que en verticalidad, en esa capacidad para ser importante también tanto defensiva como ofensivamente y luego sobre todo esa capacidad que tiene esa visión para asociarse en medio campo, para construir jugada creo que le asemeja un poquito a Pogba en ese rol que yo creo que podría cumplir obviamente no tiene los galones, obviamente no tiene la experiencia que tiene Pogba y que eso le aleja de alguna manera del nivel y sobre todo por edad porque no tiene esa experiencia que podía dar Pogba pero creo que es un futbolista que de Champs tenía que llevar por talento, por trayectoria y por potencialidad creo que Kamavinga tenía que estar en la selección y por supuesto Suameni, para mí es el centrocampista del que más espero un jugador que creo que tiene que dar el paso adelante definitivo en Francia en este mundial sobre todo por galones, sobre todo por lo que se espera de él sobre todo por el tipo de centrocampista que es creo que puede ser especialmente importante para la selección francesa y creo que de Champs tiene que darle toda la importancia y confianza que merece un futbolista de su calidad creo que es uno de los jugadores con más techo de esta selección francesa un futbolista que todavía tiene edad para seguir evolucionando y para estar presente en muchos mundiales pero que por supuesto empezar en 2022 con buen pie le puede asegurar ser uno de los elementos clave de la selección francesa para los próximos años por lo tanto confío mucho en Suameni creo que tiene una calidad inmensa un jugador que dirige, que tácticamente es formidable y que luego además tiene un toque de balón excelso como ha demostrado en este tiempo en el Real Madrid que creo que ha hecho olvidar a Casemiro que no es poco así que jugador formidable y que creo que con Francia puede dar un nivel especialmente bueno es hora de hablar de los tres de arriba es hora de hablar de Griezmann, de Mbappé y de Benzema del balón de oro que vamos a decir un jugador, un futbolista formidable que parece que sí que se ha estado cuidando un poquito para llegar al mundial en las mejores condiciones físicas que creo que uno de los debes que tiene de Champs y lo que ha producido probablemente o ha dado desconfianza por parte del seleccionador es que no ha conseguido acoplarle bien dentro del sistema potenciar sus habilidades y estamos hablando del balón de oro de un jugador, de uno de los futbolistas más en forma de los últimos dos años y en este sentido creo que eso es un poco el problema sobre todo cuando llega un mundial en el que es vigente campeona en la que se va a tener que defender de selecciones muy potentes y bueno, es el primer mundial que juega Benzema desde 2014 es algo que creo que tiene la espinita clavada después de esa sanción después del balapalo que se llevaron en la Eurocopa 2021 creo que esto es una cita muy importante el último mundial de Benzema con toda seguridad y obviamente alrededor tiene dos jugadores de un talento superior obviamente Mbappé un futbolista súper vertical con muchísima potencia con muchísima velocidad que tiene un acierto terrible en el área y que obviamente es uno de los jugadores más importantes de esta selección me cuesta decir que es la estrella de esta selección porque yo creo que Francia siempre ha confiado un poco en esa capacidad para ser uno entre todos y creo que determinar quién es el jugador favorito es costoso en este sentido creo que Benzema es un futbolista súper importante para la selección francesa Griezmann es un jugador que en 2018 como ya he dicho encontró su pico de forma y obviamente Mbappé es el jugador del que más espera del jugador que sabes que puede ser diferencial en un partido que puede con una jugada cambiarlo absolutamente todo pero que para mí sigue sin ser la estrella absoluta de Francia sigue siendo una pieza importantísima clave por supuesto pero sin ser la estrella con toda certeza así que no sé no sé cómo lo veis vosotros dejad en comentarios lo que opináis pero sí que pienso que Mbappé tiene que ser un poco el jugador clave o el jugador esencial a la hora de hablar del ataque de Francia y por supuesto hablando de Griezmann y hablando de ese nivel que encontró en 2018 existe una de las mayores dificultades que creo que se ha encontrado de Shams con este futbolista y es que ocupa una zona en la que Benzema suele picar con cierta regularidad sabemos que Benzema no es un delantero al uso no es un delantero centro que se quede como referencia en el área es un jugador que suele bajar a acelerar la jugada a ser parte de la construcción y eso obviamente complica mucho posicionalmente a nivel de rol que Griezmann tenga la libertad que tenía en 2018 y eso obviamente parece que es raro decir que cuando incluyes a un jugador de la calidad de Benzema provocas problemas pero realmente para The Shams yo creo que es un reto meter a Benzema en el equipo sin que lo demás se resienta porque era un elemento sistémico que había funcionado muy bien en 2018 que luego metes a un jugador como Benzema que ocupa ciertas zonas que ocupaban otros jugadores antes Pogba como Griezmann y da la sensación de que se han movido demasiadas cosas eso no tiene por qué ser malo pero obviamente es algo a resolver y que de momento The Shams no ha conseguido veremos qué pasa en este mundial sí que vamos a ver el once presumiblemente elegido por The Shams para el torneo y bueno quería citar primero a Olivier Giroud un futbolista que creo que está claramente infravalorado un futbolista que creo que está con todo merecimiento en la selección francesa para el Milan ha sido un jugador capital los últimos partidos y sobre todo esa participación en Champions League creo que está siendo vital este delantero para el equipo de Stefano Pioli están en octavos en parte gracias al acierto de Olivier Giroud su importancia sus galones en el campo y creo que con Francia de alguna manera ensució su mundial 2018 la estadística se sabe que no tiró ni una sola vez a puerta en todo el mundial pero se habla poco de la importancia que tuvo como referencia como jugador que potenciaba a Mbappé a Griezmann jugaba de espaldas a la portería construyendo mucho para el equipo y poco para él y creo que eso es un rol y una posición difícil para un delantero centro como Giroud y que obviamente cumplió a la perfección y que acercó a su selección al mundial por lo tanto para mí chapó creo que Olivier Giroud era un jugador que tenía que estar en este mundial y que obviamente agradezco mucho a Deschamps que haya sido justo y que esté el número 9 del Milán y de y de Francia en este mundial de Qatar 2022 creo que era un jugador que merecía estar aquí sobre todo y bueno vamos a ver el 11 que puede presentar Francia esto ya lo mostré con Cody Gakpo y es que me gusta mucho el trabajo que están haciendo desde Guía Qatar una cuenta y una página web que os recomiendo mucho para hacer el seguimiento del mundial que están haciendo compañeros argentinos como Morena Beltrán que están haciendo compañeros argentinos como Morena Beltrán desde desde el país al otro lado del Atlántico y que ha contado con grandes expertos de diferentes puntos del mundo en este caso han contado con Andreson Rubia un compañero español que cubre el fútbol francés y que es uno de los grandes expertos gran amigo y un compañero inestimable que ha tenido a bien representar en uno de sus trabajos para Guía Qatar el once que presumiblemente puede elegir de Shams para este mundial y antes de hacer yo uno y no tener quizá el conocimiento que tiene Andreson Rubia he preferido contar con su trabajo para enseñaros un poquito cuál es su preferencia Giorgi en portería Lucas Hernández Varane y Koundé en línea defensiva formando línea de tres Rabioti Shouameni como doble pivote Teo Hernández y Pavard como carrileros izquierdo y derecho y Mbappé Benzema y Griezmann arriba yo creo que en esa línea ofensiva Griezmann puede venir más a zona de tres cuartos Benzema un poquito suelto y Mbappé si es referencia pudiendo caer a banda que sabemos que le gusta buscar esos espacios Teo Hernández creo que puede ser más incisivo que el propio Pavard que se pueda formar en la línea de cuatro cuando sea necesario Koundé central derecho Varane central izquierdo Lucas Hernández si puede ocupar esa banda izquierda y bueno da la sensación de que en ese doble pivote Rabiot con un poco más de soltura Shouameni quizás siendo un poquito más el pivote fijado o el centrocampista fijado y bueno yo creo que esta selección desde luego tiene mucho talento mucha calidad tengo esa sensación de que el centro del campo puede flojear un poquito pero bueno muy útil este documento que como digo es de Andres Onrubia de Andres Onrubia tenéis el Twitter ahí me gustaría que lo siguierais y sobre todo que consumierais los contenidos de Guía Qatar que de verdad son brutales inestimables y de una calidad inmensa así que nada más esto es un poquito lo que quería comentaros de la selección francesa de lo que es su convocatoria de lo que es mi opinión sobre lo que puede hacer esta Francia con este equipo y sobre todo de las piezas que son importantes dentro de la realidad de esta Francia que ha dejado muchas dudas desde que consiguiera el Mundial en 2018 de este Deschamps que está en duda y que parece que puede terminar su idilio con Francia después de este torneo Dios sabe que pasará la sensación es que su ciclo ha terminado de que se ha agotado un poco su momento y que pueden venir cosas nuevas para potenciar jugadores que ya están entrando en la realidad de esta selección francesa pero quien sabe puede que incluso certifique una renovación de la confianza ganando el Mundial protegiendo el título que consiguieron en 2018 a mí me parece complicado pero desde luego es una de las elecciones favoritas si hablamos de Europa por lo tanto vamos a ver qué tal lo hace Francia en este Mundial de 2022 un Mundial que va a empezar dentro de muy poquito y un Mundial del que seguiremos viendo selecciones en los próximos días ya han salido unas cuantas convocatorias por lo tanto se me acumula un poquito el trabajo pero no os preocupéis que poco a poco iréis teniendo estas referencias estos vídeos hablando de las convocatorias así que nada más muchas gracias por estar ahí por supuesto suscribíos si no lo estáis ya hablamos obviamente a través de comentarios comentadme todo lo que queráis dejadme vuestras opiniones vuestras sugerencias y yo las contestaré con mucho gusto y como siempre gracias por estar al otro lado y y Gracias por ver el video.